Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends Si es que en esta ocasión no tenemos una muy buena noticia Y que realmente parece que no ha sido por parte de Riot Sino en este caso por parte de Amazon Y es que si amigos, nos quedamos sin las super recompensas del Prime Gaming Y es que Riot Games ha sacado este comunicado en el que nos lo anunciaban Y es que básicamente nos dice una actualización para los jugadores que reclaman el Prime Gaming Dice, Prime Gaming ha decidido no renovar nuestra promoción Es decir que, como digo, parece que es culpa en este caso de Amazon Dice, lo que significa que las últimas cápsulas finalizarán en marzo de 2024 Es decir, en teoría nos quedarían tres cápsulas más Dicen todos nuestros juegos, es decir, ya sabéis que dan también del Runeterra, del Wild Rift, etc Dice, sabemos que esto es decepcionante y queríamos informarles lo antes posible Y se puede continuar reclamando premios durante los próximos meses Y cualquier contenido de Prime Gaming desbloqueado antes de marzo de Dolmit24 Permanecerá en su cuenta Y es que la verdad es que esto es una noticia pues bastante mala Sobre todo para la gente que tiene este servicio contratado Por el simple hecho de que, oye, ya sabemos que si tienes el Prime y demás Aparte de suscribirte a un canal de streaming O por ejemplo un vídeo, si lo tienes puedes suscribirte totalmente gratis Pues básicamente, era muy worth Era muy worth porque nos daban el fragmento de skin Nos daban los RPs, nos daban un montón de cosas Con lo cual la verdad es que esto es un poco trágico Porque yo de hecho, ya lo sabéis, los que pasáis más por los streaming y demás Me estoy farmeando prácticamente los passes o las skins que quiero y demás Gracias a esto, gracias a esta promoción Que la verdad, pues que es una pena que se termine Y es que parece que la plataforma morada está optando por unas políticas un poco extrañas Sobre todo en estos últimos días Con lo cual, lamentable noticia Habrá que aprovecharse de las últimas cápsulas que Riot Games y en este caso pues Prime Gaming Vayan lanzando Pero recordemos, desde marzo ya no las vamos a volver a tener Así que sin más chicos, como digo, una triste noticia Pero bueno, quiero que me digáis en los comentarios que os parece esta noticia Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós